El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Raimundo Carmona Laredo, negó que él acusara a Carol Antonio Altamirano de desvíos de recursos. Manifestó que solo dio a conocer que no se han comprobado en este instituto político un millón setecientos noventa y siete mil pesos que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca entregó como parte de las prerrogativas correspondientes a septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Señaló que este presunto desvío es independiente de los adeudos del PRD, que suman un total de $28.407.546 por concepto de multas al IEPCO. Sin embargo, aclaró, desconoce por qué. El también representante de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Carol Antonio Altamirano, consideró que la acusación era en su contra. Si, según se dio a conocer, Carol ya no fungía como presidente estatal del PRD durante ese periodo. El que estaba a cargo era el delegado especial Juan Manuel Fósil Pérez. Haya desviado recursos. Lo que hicimos saber es que el PRD debe 28 millones de pesos que le fueron, pues obviamente, acumulado desde el helaudo, desde el señor Santana, quien era presidente del PRD en ese entonces. De tal suerte que hay una contradicción muy, muy abismal, tan grande, tan grande, que Carol Altamirano dice, yo no era presidente y entonces, ¿por qué? El día 30 de diciembre del año 2016 llega y entrega las oficinas a un particular. Siendo que hay un adeudo que desafortunadamente por no comprobar, no porque alguien se lo haya tomado, sino que no se comprobó y había que, ya no hay tiempo de comprobar porque ya pasó muchos años. Entonces, el abuso ya se está pagando a los trabajadores. El adeudo de los 22 millones, producto de no comprobar de los candidatos, yo no dije de Carol. Yo no entiendo por qué Carol se puso inmediatamente en la casaca. Esa es la parte que no entendí. Pues ahora me da oportunidad de decir, entonces, ¿por qué si tú ya no eras presidente del PRD, si tú lo estás diciendo, que no manejaste recursos, que no estabas enfrente del PRD, porque el día 29, el día 30 de diciembre, vas y le entregas a nuestro amigo José Julio, quien no es el presidente del partido, le entrega las oficinas. O sea, es contradictorio para decidir quién es el presidente del PRD y en este caso el servicio electoral da una constancia de mayoría a tu servidor. Y el día, el pasado jueves, puedo enseñarte, este es un documento en el que ya notifican, notifican cómo que ha integrado el Comité Ejecutivo Estatal. Esto se hace a través de la Secretaría General. Ahí ya notifican cuántos integrantes son del comité y aquí está la firma de ambos, de la persona indicada. Esto te demuestra que nosotros corrimos el camino de la legalidad, que no salimos de ella. Y bueno, pues ahí está ya certificada la copia. Raimundo Carmona detalló la lamentable situación financiera por la que atraviesa su partido. Por laudos de ex trabajadores, adeudan 5 millones 180 mil 667 pesos con 58 centavos, más las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral por la falta de presentación de los informes de precampañas y campañas de 22 millones 218 mil 366 pesos y la multa por la falta de informes al IEPO de 2013 y 2014, que asciende a 1 millón 8 mil 512 pesos con 69 centavos. Respecto a por qué no ha tomado posesión de las instalaciones del PRD estatal, indicó que esto se debe a que prefiere evitar más conflictos en esta institución política. Sin embargo, dijo, ya están trabajando en sedes alternas. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.